Hoy, martes 26 de diciembre, en nuestro programa con un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo, vamos a leer y meditar en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículos del 16 al 22. Escuchemos. Dijo Jesús, yo los envío como ovejas en medio de lobos, sean entonces astutos como serpientes y sencillos como palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. A causa de mí serán llevados ante gobernadores y reyes para dar testimonio delante de ellos y de los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir. Lo que deban decir se les dará a conocer en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino que el espíritu de su padre hablará en ustedes. El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte. Y el padre a su hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y los harán morir. Ustedes serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero aquel que persevera hasta el fin se salvará. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy es la fiesta de San Esteban, el primer mártir cristiano. Había sido elegido diácono por los apóstoles para que con otros seis se encargaran de atender a los pobres. Cuando se desata la persecución judía, Esteban es asesinado a pedradas, y Pablo es uno de los que está cuidando la ropa de los asesinos. Más tarde, Pablo se convierte al cristianismo. ¿Qué advertencia les hace Jesús a los enviados? El evangelio de hoy nos habla del envío que hace Jesús de sus discípulos, y de la advertencia de que los envía como ovejas en medio de lobos. La misión de los discípulos será en medio de enemigos feroces, como lobos. Jesús les pide que ante estos peligros sean astutos y sencillos. Jesús no quiere que actúen como tontos, sino que sean responsables y sepan medir los peligros. También Jesús les advierte que serán traicionados y entregados a los tribunales, y serán azotados en las sinagogas. Serán entregados al poder extranjero, a los paganos, y esto será una buena ocasión para dar testimonio de Jesús. ¿Por qué no deben tener miedo? Jesús los anima a no tener miedo, y a estar serenos ante los tribunales, porque Él les dará las palabras sabias, que sus enemigos no podrán refutar. Las persecuciones no se darán solamente con personas fuera del ámbito familiar, sino que dentro de la misma familia, se desatará una persecución contra aquellos que aceptan a Jesús. Un hermano entregará a su hermano, un padre a su hijo. El odio será generalizado, todo esto por la fe en Jesús. ¿Cuándo se desatará la persecución contra los seguidores de Jesús? Esta terrible persecución se desató con la destrucción de Jerusalén, en el año 70 después de Jesús. Seguramente las comunidades de Mateo estaban sufriendo esta persecución, y Mateo les recuerda lo que Jesús les había advertido, y de esta manera animarlos para que no renieguen de su fe. También Jesús había dicho, si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. La persecución se da por la fe en Jesús, y es señal de que estamos caminando por el camino trazado por Jesús. La persecución no se ha dado solamente en tiempos pasados, sino que sigue presente en todo tiempo, aunque de distintas maneras. Hoy hay cristianos que son muertos en algunos lugares del mundo, sobre todo por el fanatismo de otras religiones. La persecución nos ayudará a purificar y fortalecer nuestra fe en Jesús. Debemos contar con Jesús. Él nos dijo, yo estaré siempre con ustedes.